les avise que tema era se acuerdan de los regalos matan not regalos es bueno dar regalos mejor recibirlos muy bien ya lo leíste dice acá cuando uno da a manos llenas dios le amplía a sus posesiones le da más de lo que tiene por eso es muy bueno ser espléndido ser dadivoso bondadoso y dar 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 no nada más a los pobres no nada más a los mi vieja jamín sino a cualquier persona que para mí para matar de huya de vez en cuando un regalo aquí allá te hacen una comida sabes que yo te la disparo no es pobre el otro no es que necesita pero así de cuate es bonito agradable sabes que ten un detalle bonito cada uno según las posibilidades que dios le ha dado y con eso que ganamos que ganamos lo que decía jack se aumenta la paz el amor la hermandad porque obviamente hay más cariño y además te ganas un buen nombre era una persona que le gustaba dar a veces tú vas a una a una ereye a una levaya a un darush y no sabes si te equivocaste del lugar porque porque empiezan a hablar cosas que el muerto nunca hizo y nunca tuvo y hasta volteas a ver si si la gente de ahí es conocida y no saben ni en dónde estás pero si uno tiene un centro si uno tiene un buen nombre real real hace poco yo fui a visitar a una familia que estaban de abelut hace pocos días y yo no conocía a la persona que había fallecido entonces le pregunté a los hijos que dicen de su papá que pueden ustedes contarme de él entonces me dijeron vivió más de 90 años y todos pueden atestiguar que fue una persona correcta entonces yo les dije la verdad que increíble poder decir eso de alguien de 90 años que fue 90 años una persona intachable dije la verdad no está tan sencillo entonces le dije al hijo ya dijiste esas palabras en público me dijo no iba a hablar en la levaya pero me dio pena le dije ahora que sea el darush párate y habla y di eso porque la gente tiene que aprender que un shem tov tener un buen nombre no es sencillo es un trabajo de toda la vida la misma mishnah en maseje tabot se acuerdan que dice hay tres coronas ¿qué son las tres coronas? tres niveles tres jerarquías ¿cuáles son? la Torah tú puedes ser una persona con mucho conocimiento divino o puedes ser Kohen que la gente se levanta el cuello por ser Kohanim no han hecho nada ellos nacieron así pero les gusta no sé por qué son Kohanim y otro Malhut puede ser el rey entonces también se sienten increíbles ¿cuál es la mejor de las coronas? Torah Keunah o Malhut dice la mishnah la corona del buen nombre sube por sobre todas las demás pero dijiste que eran tres y me saliste con una que no estaba en la lista entonces di mejor que son cuatro dijo son tres ¿y cuál es la mejor? otra que no estaba entonces mejor di son cuatro y la mejor es la cuarta entonces ahí los jajamín explican así el jajam el Kohen y el rey necesitan el Shem Tov si tú eres un jajam y no tienes buen nombre todo tu jajam se fue al abismo si eres un Kohen y tienes mal nombre ¿de qué sirvió tu Kohen? de nada y si hay un rey malo no tiene buen nombre es peor ahora por eso dicen son tres coronas pero para que cada una de ellas tenga valor tiene que tener adicionalmente Shem Tov un buen nombre y aquí dice que el buen nombre se adquiere mediante la bondad no nada más ayudar al pobre que ya se está muriendo de hambre ahora lejacito ya no puedo más no puedo verte sufrir no a cualquier persona a manos llenas hay un libro que se llama Ayun Yacob y él trae que aquella persona que se comporta con la mano abierta y da Dios le va a dar igual y el que todo el tiempo anda menos 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 y es codo y se aprieta y se amarra dice a ese no le va a ir tan bien como al primero además la gente te va a honrar te va a querer es una gran mitzvá no nada más al judío también también a las naciones del mundo y es lo que dice el surján Aruj que se le da también al necesitado que no es judío y también se le da al judío dice ¿por qué? porque tú vamos a suponer un mexicano hablando de acá llegaste de otro país podían no haberte recibido con los brazos abiertos podían no haberte abierto las puertas o no darte oportunidades o restringirte ciertos derechos pero no te abrieron las puertas te dieron las oportunidades y Baruj Hashem estás acá y tienes libertad de culto no se meten contigo entonces tú también tienes que corresponder y ser agradecido por eso el Yehudí apoya la causa también de las naciones del mundo y dice una frase de Kohelet Arroja tu pan a las aguas porque después de un tiempo lo vas a encontrar ¿a qué se refiere? que si tú te comportas con bondad en el momento en que Dios no lo quiera tú necesites la gente también te va a ayudar porque tú los ayudaste a ellos pero si eres una persona que nunca ayudó a nadie y era egoísta cuando esté necesitado va a ser muy difícil que alguien le preste ayuda y le extienda la mano entonces la bondad y el dar es win-win es ganar-ganar ganan todos gana el que recibe porque recibe gana también el que da Rabdesler en el Mixtam Eliaú dice que todos los seres humanos del mundo todos se dividen en dos grupos nada más hay dos tipos de personas quienes son Noten Benotel hay los que dan y hay los que reciben pero ustedes van a decir no es verdad todos dan y todos reciben ¿o no? el que dan nada más da no recibe nada nunca y el que recibe nunca da no sí entonces ¿a qué se refiere el jajam? dice él el que da a veces recibe para poder dar ¿entendieron o no? el que está en el equipo de los que le gusta dar aunque a veces tenga que recibir pero ¿cuál es su objetivo? recibir para poder dar otra vez y al que le gusta recibir a veces da pero ¿por qué da? para recibir de nuevo entonces ahí se dividen en dos partes toda la humanidad es bueno aquella persona que Dios lo bendijo con dinero que sea espléndido con su dinero que no se fijen cada centavo cada cosita y son duros y el corazón se les endurece como decía el jafetz jaim entre más ceros en la cuenta bancaria el corazón se va haciendo cada vez más duro así decía el jafetz jaim pero con cabeza con cabeza no que tire su dinero tampoco no estamos hablando de eso todo con cabeza que haga las cosas bien con Dios y con la gente ahora aquí hablo del que da ¿qué pasa con el que recibe? entonces dice Jack lo que dicen los jajamim que hay que odiar los regalos ¿por qué hay que odiar los regalos? ¿qué tienen de malo? si los necesita si los necesita uno entonces lo mejor es no recibir porque uno se apena ¿no? se avergüenza dice lo siguiente hay que ser muy cuidadoso en identificar la voluntad real del que te está dando porque a veces no te quieren dar y te terminan dando por compromiso vergüenza presión y no es un buen regalo no hay que recibirlo ¿no? ¿no? si uno no está seguro que lo están dando de corazón mejor no es que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes eso parecería acceder acá una cosa puede ser acceder acá y puede ser un regalo te voy a poner un ejemplo hay familias que lo hacen a Dayomas D tienen una fiesta reciben regalos y anotan nombres y cantidades la lista ¿sí? ¿famosa o no? sí ok ¿para qué? para que el día de mañana cuando el otro tenga una fiesta vayas tú y le des lo mismo que él te dio y mucha gente lo hace y hay mucho problema con eso porque vamos a suponer que el primero que tuvo la fiesta es una persona de un nivel socioeconómico un poquito bajo y un rico le regaló cinco mil pesos en un sobre se lo va a anotar ahí cinco mil pesos cuando el rico tenga la fiesta el pobre ¿qué va a hacer? no puede dar cinco mil pero se le hace feo ¿cómo le va a poner menos? ¿cómo le va a poner menos? está feo está horrible entonces ustedes dicen el rico sabe yo conozco mucha gente que se va a ir a apretar y se los va a dar porque no quieren quedar mal ese es un ejemplo de un regalo que no quieres dar y terminas dando por presión social existe no debería de ser cada quien debería entender que cada quien tiene otro nivel él te puede dar eso tú no puedes dar eso no te lo va a exigir ¿qué está correcto? ¿qué está correcto? está lista la gente que sabe que sí puede no, pero yo estoy dando cuando ya no es proporcional pero a veces ese pobre como que no soporta la idea de no dar lo mismo que le dieron entonces termina sacando una cantidad de dinero de la que no puede disponer solamente para igualar el regalo es lo que dije es lo que dije no siempre es sí correcto también se siente mal 100% sufre y sufre y sufre la llamada dice Shemuel el profeta Shemuel no el jajam Shemuel Shemuel el profeta está catalogado como Moshe y Aharón juntos ¿por qué como Moshe y Aharón juntos? ¿qué tenía Shemuel de especial? lo dicen porque por un lado era el profeta el líder el que enseñaba Torah pero también arreglaba pleitos recorría todo el territorio de Israel pero dice que se llevaba su carpa su casa de campaña todo lo que necesitaba para no tener que pedirle nada a nadie así hace Shemuel y la Gemara dice el que quiera actuar como Shemuel que lo haga pero bueno esta yo se las he leído en la Salajot de Teshuvah del Rambam cuando dice cuando tú le pides comida a alguien y él te da por pena pero no le alcanza ni para él y te termina dando porque le da pena decirte que no y entonces pues ya ni modo te dio pero te quería dar no que dice Maimónides es una especie de robo y quien va a arrepentirse de eso nadie porque cuando tú le digas robaste que te va a contestar a mi me lo dio de que me estás hablando por eso dice hay que saber bien la situación de cada quien que no sabe que por eso dice que hay que analizar bien uno tiene que tener el ojo abierto y estar alerta si alguien de repente saca un chocolate de su bolsa no le pidas la mitad si saca una bolsa de quises pídele dos tres saca un jersey me das la mitad no planeo traer para ti está obvio que no te quiere dar si me explico pues hay que tener cuidado y esto puede aplicar en otras cosas también yo sé por ejemplo que vives en Polanco y estamos aquí tú y yo a las nueve y cuarto de la noche y te digo oye me llevas yo voy a Busque Real yo sé que tal vez te va a dar pena decirme que no y que me vas a terminar diciendo con gusto claro que sí y entonces yo me voy a subir en el coche y la vamos a pasar padrísimo y yo voy a platicar increíble y me voy a bajar feliz y cuando yo cierre la puerta vas a decir caramba que inconsciente esta persona le dije que vivo en Polanco y me está haciendo ir hasta allá exacto es lo que dijo no te aproveches cuando sabes que el otro tal vez no quiere el chocolate no te va a dar la mitad claro que te la va a dar pero no quiere dártela no te la quiere dar no lo planeó así entonces le olam y es arev siempre di no oye quieres no hasta que realmente es totalmente seguro que el te da con buen ojo no con mal ojo con buen ojo te quiere dar Baruch Hashem en bonito adelante aquí mete una frase que parece que no tiene nada que ver dice si el que confía en Dios estará rodeado de la bondad divina que tiene que ver esto estaba usando los regalos porque se metió con la fe ahora porque a veces el necesitado piensa que si no le dan no tiene manera y no tiene esperanza y entonces depende del ser humano que dice aquí tú confía en Dios confía en Dios y Dios no te va a fallar tú no dependes de la gente aquellos que buscan a Dios no les va a faltar nada de lo bueno otra dice aquí los regateos no lo escribió en México el jajame pero de repente llega uno a una tienda a comprar algo y te dan un precio que es el precio tal vez real y qué hace uno no sé más regateo por eso aclaré por eso aclaré si tú vas a un mercado que sabes que así es el sistema él te dice 100 para que tú le digas 50 para que al final sean 70 y ganó el señor 40 ¿no? así puede ser se usa mucho pero qué pasa cuando tú sabes que te están dando un precio especial que no es el real por ser tú entonces te estás aprovechando es lo que dice aquí te estás aprovechando puede ser que le da pena decirte que no estos son algunos pequeños consejos de aquellos que quieren no caer en el pecado del robo de Barí Melú en la MC pero no hay una medida el jajame podría escribir de esos ejemplos otros ocho tomos pero dice ya nada más te di la idea tú con la idea te vas derechito y ya sabes más o menos cómo actuar a criterio personal a criterio personal analizando cosa por cosa ¿por qué? porque si no uno puede caer en este tipo de pecados que no los vas a considerar pecados y son graves los jajame dijeron que a la persona se le conoce en su bolsillo en su bolsillo es una de las tres ¿no? ¿qué es en su bolsillo? esto todo esto que estamos hablando ¿qué hace con su dinero? ayuda no ayuda le gusta dar no le gusta dar le tienes que rogar no le tienes que rogar cada persona sabe cómo es y ahí se les conoce y ahí está la última el que odia los regalos vivirá no quiere decir que a veces no los tengan que recibir a veces no le va a quedar otra más que recibirlo pero que no le guste que él prefiera no recibir pero voy a decir no me manden no, no, no un regalo está precioso ¿por qué es? ¿por qué odio? porque uno preferiría ser de los que da y no de los que recibe Baruch Hashem eso es alegría hermandad y amor como dijo al principio pero hay gente que se dedica a buscar recibir regalos es diferente ya es otro nivel de persona ¿sí me explico? una vez Jajamabé Yosef dijo en una derashah algo que tal vez se les ha ocurrido tal vez no pero dijo te invitan a una boda y estuviste ahí comiste la ensalada la sopa el pollo el arroz el pastel y no diste regalo no diste regalo que puede pasar puede ser muy común dice Jajamabé Yosef es una especie de robo es una especie de robo ¿por qué? porque mínimo paga lo que comiste ya no eres de los que va a regalar los cinco mil pero mínimo paga tu cena te llevaste a tu esposa a tus hijos a tus sobrinos oye es una lana hubieras ido a cualquier restaurante te hubiera salido una fortuna pero no vamos a comer todos allá y aprovechan y al final ni siquiera pagaste el platillo no lo hace para recibir dinero pero mucha gente si toma en cuenta que parte de lo que está gastando va a recuperar con lo que le den no no en una casa no se usa llevarte dinero en una boda si pero a veces el regalo ni siquiera equivale a la cena a lo que dijo lo jajam mínimo mínimo el plato a lo mejor está hablando de un extremo que alguien que tiene mucho dinero quiere poner su silatillo caro ah eso si está bien el rico que quiere regalar y todo adelante barujashem que Dios le mande más pero mínimo una persona decente dice oye cuánto voy a consumir cuánto más o menos mínimo mínimo dejo eso así dijo lo jajam es una especie de robo mañana seguimos gracias 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 gracias